www.canaltro.com Pues ante este contexto nacional les contamos que la peregrinación que se vive en algunos municipios de norte de Santander ha llevado a que las autoridades puedan desplegar varios sistemas de seguridad para evitar que se altere el orden público y también que se pueda registrar algún tipo de acto satánico como suele registrarse durante estos días. Vamos en diferentes puntos a conectarnos con nuestros compañeros periodistas. Iniciamos desde Cúcuta con nuestro compañero Raúl Garzón. Raúl, muy buenas tardes y cuéntenos cómo ha sido precisamente el despliegue de estos controles y operativos. Será más de 5 mil hombres de la policía tanto en Cúcuta como en todos los municipios del departamento norte de Santander quienes blindarán la seguridad en las iglesias y también todas las actividades religiosas. Esto porque hay un temor que de pronto se puedan presentar algún hecho relacionados con sectas satánicas. Bueno, tenemos unos dispositivos en todas las iglesias del departamento. También tenemos un grupo de inteligencia y de policía judicial, sobre todo aquellas personas que acostumbran en estas épocas del año a hacer algunos rituales satánicos en algunos cementerios. También hay un dispositivo y estamos como al alerte de cualquier situación que se pueda presentar. Tener cuidado con los menores de edad y también informar si algún tipo de percance se llega a presentar con alteraciones de orden público, se les informe a las autoridades para que actúen de manera eficaz. Compañeros, hasta aquí toda la información. Sigan ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Raúl.